...de América Rubén, Zambuesa, con buen precio para avanzar, Miguel Ayun por velocidad, tiene de 100 metros, esto va a ser su tarjeta, se va a ir, se queda con 10 el equipo de los Tigres, no hay más, había situación que prometía, peligro prometía gol, doctor Codesal, a Tigres se le viene la noche. Por supuesto que correctísima la decisión de Paul Delgadillo, ya se... ...de decibeles en la tribuna del Coloso de Santa Úrsula, pero Tigres no está muerto, falta tiempo en las historias de las finales. ¡Ruja! ¡Uy! Hay tarjeta de expulsión, y Damián Álvarez se le va encima a Paul Delgadillo, la veremos una vez más, nos quedó muy lejos, ya la veremos de nuevo Damián, otro expulsado para Tigres, doctor Codesal. Sí, perdió la cabeza Damián, porque cuando el jugador americanista va a pasar... Pero ya lo que vino más adelante... No hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, Michael Arroyo, ¡Ah, no! Levantar esta arriba, tardó un poquitín de más, Jesús Sevilla en levantar el pañuelo. Y ahora va a haber otra tarjeta, otra tarjeta, amarilla y roja, ¡vámonos! ¡Uy, qué barbaridad! Se van a vuel, pienso a Tuca Ferretti no lo puede creer. Borussia Dortmund's poor start to the Bundesliga season has seen many of their star players out of form. Head coach Jurgen Klopp named Shinji Kagawa is one man who needs to improve his...